Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy mafioso y hoy vamos a hablar del Ahorrando para el personaje, el original, el único e indiscutible. ¿Cuántas protogemas puedes conseguir antes de que venga el personaje en cuestión? Hoy especial, EULOELIA. Así que vamos a verlo porque os va a sorprender. Mijo, yo está estirando un poquito el chicle, tenemos muchas cosas con las que podemos sacar protogemas, así que aquí el colega Maffi ha empezado a sacar todos los recursos, hasta voy mejorando los excels y todo, para poder sacar todas las protogemas y también así daros esperanza. Warning, warning, aviso, antes de empezar con las tablas hay que indicar un par de cosas, los cálculos hay algunos que si los hacéis vosotros contando con los deditos no os salen, hay cosas que añadir que para eso estoy yo hablando. Y lo segundo también muy importante es que sí, muestro la bendición lunar y a la larga es evidente que los pay to win o los que compramos la bendición lunar pues le vamos a sacar muchísimo más partido que la gente que no. ¿Cuál es mi objetivo? Motivaros a que si queréis un personaje lo compréis, o sea, a mí no me paga mi joyón y nada por el estilo, o sea, solamente me mete Vans a día de hoy, pero yo os recomiendo que si os gusta mucho un personaje y tanto lo necesitáis, cojáis con tiempo y pilláis la bendición lunar y no tarde, que luego entonces la protogema, el cristal génesis es muy caro. Es una recomendación, es una recomendación, ya me voy, adiós, adiós. Así que la historia está en que si estás viendo este vídeo quieres a Eulalia, pero no sabes a día de hoy, el 4 de mayo, si te dan las protogemas. Yo he hecho un montón de cálculos y como siempre os voy a enseñar cuántas protogemas tendréis el mismo día que salga el banner, el mismísimo día que salga el banner, me da igual si sois latinos, de play, de lo que sea, me da igual, o sea, para todo el mundo, el mismo día que salga el banner, cuántas protogemas tendréis, pero también vamos a ver cuántas tendréis al final, de dónde sacarlas y cuáles son las fuentes y los motivos. Todo os lo dejo en la descripción también para que podáis verlo, porque hay eventos que igual no conocéis, que no suenan o que quizás llevéis menos en el juego, estéis más desconectados y así pues que os venga bien, que sepáis a lo que me refiero y que podáis hacer también, por ejemplo, el login, que ahora os lo dejo en la descripción y os lo explico. Así que teniendo en cuenta el día de hoy tan significado y tan marcado en la fecha de algunos superfrikis como yo, nos quedarían 14 días técnicamente para que venga el banner de Eula. Si falta un día arriba, un día abajo, sorry, no soy científico, pero lo intento. Y aquí estarían las protogemas, cuántas podríamos conseguir tanto si somos free to play simplemente como si compramos la bendición. Insisto, el precio de la bendición en comparación si luego le tienes que meter dinero es barato. Sí, no te estoy diciendo que sea barato ni sencillo, te estoy diciendo que a la larga te va a merecer la pena. Entonces, si eres free to play te llevarás tantísimas, pero si además le compras la bendición lunar y le sumas los cristales Génesis más los 1260 que conseguirías, a todo eso se le suma y es una diferencia increíble. O sea, es súper grande esta diferencia como estáis pudiendo ver. O sea, es que es demasiado, es demasiado. Por eso os estoy diciendo que merece la pena pillar la bendición en vistas a futuros personajes porque es que es muy interesante, más que ir comprando cristales en el último momento y tal, te va a salir muchísimo más caro así, así que con la bendición yo creo que salimos ganando. Además, luego las fechas del banner son 20 días, igual que el banner de Zongli, 20-21, vamos a tirar a la baja, 20. Así que hacemos el cálculo de cuántas protogemas serían, sin contar otras bendiciones lunares, sin 300 cristales Génesis más, ahí depende de cada cual. Cuando le caduque tampoco cambia mucho el número y serían 1200 si somos free to play, 3000 si somos de pago, porque se sumarían estas dos y sin más cristales Génesis. Así que ya estamos viendo una diferencia muy grande, eso es normal y evidente. Y pasamos al pase de batalla. El pase de batalla no es precisamente para conseguir protogemas en cuestión de lo que vale, pero sí para conseguir armas. De hecho, el arma del pase de batalla es una muy buena opción que ya veremos más adelante para Eula. Evidentemente la suya es mejor, pero es de gachapón y no la tienes garantizada. Está muy bien, serían cuatro deseos. De los del banner de personaje, más 680 protogemas, 1320. En este caso, en el pase normal, conseguimos otras cosas, conseguimos deseos, pero no del banner de personaje, así que no se puede tener en cuenta. Pasamos a lo turbio, el abismo, y más con el cambio que ha habido, que ya haremos vídeo al respecto. El abismo tiene tres resets, dos de suelos, cada 150 por cada suelo que nos va dando, por todas las salas, demás historias. Y nos darían bastantes protogemas, cierto, 1800 al final, que oye, no está nada mal, te da para una multi en estos tres resets, pero está en gris. ¿Por qué está en gris? Porque depende de cada uno. El suelo 9 y 10 es bastante más sencillo de poder pasártelo. El 11 puede rascar alguna estrella, alguna puntuación, pero la gente se está quejando que a partir del 11-3 la cosa se pone muy difícil. Entonces, ¿puedes sacar protogemas de aquí? Sí. ¿Están en el cálculo final? No, no están en los cálculos finales, porque considero que el abismo es algo muy... que depende de qué persona. A mí, por ejemplo, no me gusta en exceso, me irrita bastante el abismo, pero depende de cada cual. Si lo disfrutáis y os mola y podéis sacar muchísimas estrellas, muchas protogemas, pues adelante para vosotros, eso que os lleváis. Pero considero que es un poco injusto tener en cuenta este cálculo de aquí. De hecho, no hay ningún suelo como os estoy enseñando. La prueba de Zongli y la prueba de Eula son 20 protogemas más cada prueba que tengamos. El mismo día que esté yo aún no he hecho la de Zongli, así que evidentemente no las tengo en mi caso. Y la de Eula también estará disponible, así que son 40 protogemas más justo cuando salga el banner, que ahora veremos los cálculos exactos. Además, tenemos la tienda de Mayo, que no sé vosotros, pero yo aún no he comprado esos 5 deseos gratis de los dos gachapones, así que ya estaríamos en 800 protogemas más o 5 deseos, que es lo mismo. Y con la tienda del mes que viene, porque sí, Eula nos solapa con el mes que viene, aunque sea ya casi casi al final, pero serían otros 5 deseos más que podemos ir consiguiendo con este polvo estelar sin dueño. Así que, oye, 1600 protogemas más, otra multi de 10 acercándonos al Pity, pues ahí ya depende de vosotros, de las protogemas que tengáis y tal, pero esto es bastante esperanzador, aunque si consumimos unos deseos ahora, luego nos quedamos más adelante sin ellos, pero bueno, son muchos deseos. Que lo tengáis en cuenta, que esto está muy bien. Bien, el login diario, os dejaré el link en la descripción y es de Oyolab, o sea, oficial, de mi hijo yo, tenéis que ir accediendo cada día. El problema es que a veces se nos pasa, ya que, yo qué sé, o sea, es con el horario chino, entonces es un poco lío, puedes ir recogiendo recompensas, y aparte de darnos 3 pollos, 3 pescados y 3 de carne una vez al mes, que ya ves tú, y algunos libros, algo demora, está guay porque te da 20, 20 y 20 protogemas, simplemente en las 3 primeras semanas tampoco te obliga a estar todos, todos los días, las recompensas son bastante horribles, pero 60 protogemas más, que luego no sea porque no nos las estén dando, que oye, no te voy a decir que te cambie el mundo 60 protogemas, pero es lo típico de me queda una tirada, lo que sea, aquí estaba. Súper sorprendente el evento que tenemos ahora mismo de Diona. El evento de Diona es increíble. Se irá el 16 de mayo aproximadamente, y podremos sacar en total, si no fallan los cálculos y sigue en esta progresión, con la tienda, con las cosillas diarias, con la prueba esta también más difícil, la última de todas, un total de 1050 protogemas, son bastantes, son bastantes protogemas, no sé si me he equivocado, si es más o menos exactamente, a mí me daba 1050, ya sabéis que si me equivoco, de buena forma me podéis corregir en los comentarios, pero 1050 protogemas está genial, es de los eventos que más protogemas nos ha dado, es bastante tiempo, sí, pero, oye, ni tan mal. Ahora mismo es verdad que se está haciendo un poco tedioso y todas las cosas que queráis, pero, joder, que son 1050 protogemas, que no hay nada aquí que nos dé 1050 protogemas de manera gratuita más otras tantas recompensas. ¿El mejor evento hasta la fecha? Posiblemente. Tendremos el evento del gilichurl misterioso, el mimitomo, que está relacionado con el tema del housing, pero aparte de darnos objetos del housing, yo entiendo que nos dará alguna recompensa, alguna protogema. Lo típico es que en estos eventos nos den 240 a 420 protogemas. Yo lo he dejado en 240, si fuera 420, pues sería bastante más, ya digo que suelen estar más o menos según lo que consideran, o sea, yo creo que este primero van a ser 240 y este segundo será un 420, pero yo prefiero tirar a la baja y no daros esperanzas. Debéis a poder conseguir 200.000 millones de protogemas y que luego no sea porque me sentiría muy mal, os estaría engañando. Así que 240 es del evento del gilichurl misterioso que no está en la página anunciado, pero sí lo vimos cuando nos fueron presentando el juego, o sea, toda la actualización, así que estará. El evento de busca y captura de Prop Hand, Hide and Seek, el escondite, como lo queráis llamar, estará desde el día 14 y serán 240 protogemas más a 420, dependerá al final de lo que nos quieran dar y juraría que no me estoy dejando ningún evento. Es bastante posible que más adelante añadan otra cosa o vuelva al mercader o algo de este estilo, ¿no? Como un mini evento que nos dé 120, 240 protogemas como poco, algo así, algo muy fugaz, algo muy repentino y al final de la actualización algún evento web. ¿Los estoy teniendo en cuenta? No, pero es la tónica general que están teniendo los de mi joyo, así que digamos que esto es como lo básico, lo más pequeño, lo que sí o sí vas a poder conseguir y el resto de cosas, pues, ya lo iré avisando en el canal más adelante. Además, tenemos la nueva misión del Arconte, la nueva misión del jefe con Zhongli, que serían 60 protogemas más, la misión legendaria 2. Que hoy ya si tenéis otras misiones legendarias, como ahora diré, pues más protogemas. Así que, teniendo en cuenta solamente las cosas de cuando salga el banner, que para mí es las fechas hasta el banner, las dos pruebas, la tienda de mayo que la tenemos ya, el login que nos daría tiempo de sobra, la actual misión de Diona, de Diona, evidentemente, el Hide and Seek porque está a la vuelta de la esquina y, obviamente, la de la misión. La verdad, son muchísimas cosas. Nos quedaríamos en 3.090 protogemas. Que, oye, la verdad, está bien para ser free to play. Esto sería el día 1 que salga el banner, sumándole lo que tengáis ahora y el Pity, que brevemente os lo explicaré. Pero luego, por otro lado, al final, si sumamos todo, 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 y como veis estoy quitando el abismo porque no hay que tenerlo en cuenta, conseguiremos 5.330 protogemas el último día. Antes de que se vaya Eula, tendríamos todas estas protogemas a poder sumar como poco. Si, por el contrario, también nos da por comprar la bendición lunar, sumaríamos bastante más, porque, claro, habría que sumar 2.400 y 1.320, que no es muchísimo, pero del pase de batalla. Todo lo demás es idéntico, haciendo la suma de 5.970, como veis es altamente superior, por eso os estoy recomendando a la larga a pillar la bendición si lo que queréis son personajes, y luego, si le sumamos absolutamente todo quitando el abismo, nos quedaríamos en 10.000. 10.000. 10.000 protogemas son bastantes, pero son suficientes para conseguir un personaje. A ver, muy rápidamente, como siempre digo, cómo funciona esto del Pity y tal, os voy a dejar un vídeo anclado, pero rápidamente, necesitamos un total de 90 deseos para garantizarnos un personaje 5 estrellas. ¿Es el personaje que aparece en el banner? No, no tiene por qué serlo, te la juegas al 50-50. ¿Qué es el 50-50? Pues, que si el anterior personaje que te ha tocado es ninguno, o fue un anterior promocional, como puede ser ahora mismo Zongli, pues, nos la jugaremos a este 50-50, es decir, 50% de posibilidades de que nos den al personaje en cuestión promocional, Eula en este caso, o que nos den a Jin, Kiki, Diluc, etcétera, que están siempre en el permanente. Eso es el 50-50. Si nos ha tocado Jin, Diluc, etcétera, todos los que están siempre en el banner permanente la última vez, como último 5 estrellas, entonces tendremos asegurado al personaje 5 estrellas promocional, o sea, Eula. Si esto es mucho lío, os lo dejo en la descripción para que lo veáis, y lo mismo con el banner de armas, para conseguir el arma correcta de 5 estrellas te puedes tirar eternamente. El PTS en 80, así que serían 12.800 protogemas, es menos, pero es también más difícil porque no tenemos garantizado el arma jamás. Y para acabar, hay otras tantas formas de conseguir protogemas. Si vosotros conocéis alguna otra, que no sea pagando, evidentemente, ni vendiendo a tu hermano, no lo hagáis, no lo hagáis, para, no, salte de la dark web, no te interesa, no, o quizás sí. Pero aquí están todas estas fórmulas para poder conseguirlo. Cofres del mundo de 0 a 5 protogemas nos pueden llegar a dar incluso a veces, juraría que haya alguno muy random que nos puede llegar a dar 20, vamos a poner 20, pero un poco dudoso. Cuando vamos subiendo el nivel de mundo como recompensa en el gremio nos van a dar desde 50 a 150 protogemas, la guía del aventurero a medida que subamos los niveles que tiene desde 50 a 150, el housing, cuando vamos subiendo la confianza, 60 por cada nivel, el árbol de frío eterno, dos destinos directamente, dos deseos para el gachapón de personaje promocional, 320 protogemas, el sistema de citas, 60 por cada uno de los finales o por casi cada uno de los finales, así que esto también habría que añadirlo según las que os queden a vosotros, misiones de mundo, opcionales, secundarias, terciarias, octavo, gesinuasias, las que tengáis, 60 protogemas más, los niveles del abismo del uno al nivel 8 nos darán 100 por cada tres estrellas que consigamos, 3, 6, 9, así que 300 por cada uno de los niveles, o sea, 8 por 300 sería el cálculo correcto, pero esto depende de vosotros, de los niveles que tengáis y los que no, y por último los logros que juraría también haber visto alguno bastante mayor que nos llegan a dar 20, como poco nos dan 5, vaya mierda, pero 5, así que pequeños logros pueden seguir ayudando a sumar y así conseguir al personaje que tanto ansiamos. Así que chicos, esto sería el ahorrando por eula que tanto me lo pedís, este es el original, recordadlo, lo demás, lo demás que veáis, copia, el mío es el original, lo llevo haciendo desde Xiao por si hubiera que dejarlo bien clarito, así que nada chicos, recordad también que para apuntaros a las tiradas tenéis que estar en el Discord y hablar a mis mods para que ellos os vayan colocando en la lista y de cualquier forma si os ha gustado el vídeo dadle un like, suscribiros si no lo estáis para manteneros al día de todo tipo de contenido, guías y tutoriales del Genshin Impact, buen viaje en el siguiente vídeo.